Con el comerciante y su balanza, el supermercado alcanza para chicarle la panza, al gaita y al bardulero. Escuchen que es verdadero. ¡Ay! Surgido en todo el lado, y aplaudimos por el lado, y no venía en el mar. ¡Ay, ay, 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 ay! Con el nuevo supermercado, donde se hizo el controlado, y un filo tiene el mar. Y esos mil que ahora da lujo, pues nos hace recordar. Al tipo que lleva junto, con la peregrina junto, de un cuento popular. El chancho, pobre chancho, come revistas, diarios de espavillos. Cuando recuerda un erizo, señor, usted que está comiendo chorizo, ¿sabe con lo que se hizo, lo que tiene dentro del pan? No lo tire, no lo tire, que ellos se lo dirán. Los basureros, son las piernas que hacen anuncio, al popular camionero, que le lleva a todo el canto. Ya no se asombe, si un violén que recitaron, aparece con el nombre. ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! El buen humor Señor, no se enoje si le dicen que su esposo anda con la radio Porque hoy todos andamos con la radio Hasta yo tengo la radio Limba de una plaga Y ha causado a todos Un paso que haga Es una radio londa Es una londa musiciente que le tocan ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? No hay radio por sábis Es una albosora Este árbol en la linda Toca en la pastora Siempre a flor de labios Hay voz que ahorita su dolor Rosa, en la albahaca la devuelve el humor Porque es una amigota Que va sembrando en un casal Quieramos congelosos del carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!